Hola, les saluda Jessy, hoy vamos a preparar adoquines de mango Para eso vamos a utilizar pulpa de mango, una bolsa de leche, azúcar, palito de chupeta, esencia de vainilla y vasitos descartables Vamos con la preparación, vamos a agregarle toda la pulpa del mango a la licuadora Aquí estoy con la ayuda de mi hijita, ahí está risa, que risa ahí Bueno, ahora vamos a agregarle toda la bolsa de leche El azúcar, yo estoy utilizando azúcar rubia La esencia de vainilla, una tapita Y voy a licuarlo por 2 a 3 minutos aproximadamente Ahora apagamos la licuadora y esta preparación vamos a agregarle a una jarrita pequeña Ahora vamos a agregarle la preparación a los vasitos descartables Solo hasta la rayita De esta preparación me ha salido 15 vasitos llenos y uno por la mitad Ahora vamos a poner los palitos de chupete Yo los he remojado en agua hervida fría Esto es para que los palitos no se vayan a un costado Y se mantengan en el medio Bueno, acá ya terminamos de poner los palitos de chupete Vamos a llevar a la refrigeradora de un día para otro Acá ya estamos en el día siguiente Ya están nuestros adoquines de mango cremosos Ya lo hemos sacado del vasito Bueno, eso fue todo por hoy Y si te gustó mi video, suscríbete y regálame un pulgarcito arriba Y hasta el próximo video ¡Gracias!